Muy buenos días, muchas gracias a todos. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación del Grupo Correa, su presidente, José Ignacio, a Carmen, a toda la familia, a todos los miembros del Consejo de Administración y, por supuesto, saludar a las autoridades, al alcalde, al presidente de la Diputación, al subdelegado, al delegado de la Junta, al viceconsejero, al resto de autoridades, presidente de la Cámara de Comercio, rector, etc. Bueno, la verdad es que, querido José Ignacio, mis primeras palabras tienen que ser para felicitarte a ti y, en tu nombre, a todos quienes formáis parte del Grupo Correa por estos 75 años. Es un periodo de tiempo, ya se ha dicho aquí, repleto de dificultades, de desafíos, pero habéis sido capaces de convertir esas dificultades y esos desafíos en oportunidades, en éxito, en posibilidades de futuro para Burgos, por tanto, para Castilla y León. Desde aquel ya lejano 1947, os habéis convertido en referentes indiscutibles en el panorama industrial burgalés y, por tanto, en el panorama industrial de Castilla y León y de España, del mundo entero. Habéis contribuido a hacer, como decía el alcalde de la ciudad de Burgos, la punta de lanza industrial de Castilla y León. La verdad es que se ha dicho, y yo quiero volver a repetirlo, porque las cosas positivas hay que reiterarlas. Es una de las provincias con más peso industrial de toda España, no solo de Castilla y León, de toda España. Habéis demostrado, querido José Ignacio, fortaleza y capacidad para reinventaros. Hemos tenido la oportunidad de ver, por el transcurso de estos 75 años, cómo se han ido transformando edificios, equipamiento, maquinaria, también las personas. Pero habéis cogido un testigo, has cogido un testigo y has entregado un testigo que hace de vosotros un ejemplo de innovación continua y, sobre todo, sois fieles a un modelo de negocio muy característico, que os ha hecho ser profundamente fiables en lo industrial, pero también en lo personal. Aquí, en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras, fundamentalmente en China, como se decía. Es algo que tú aprendiste bien de tu padre, don Baldomero, el fundador de esta empresa. Él te inculcó desde niño el amor a esta tierra, pero el amor a unos valores que te han guiado a lo largo de toda tu vida y que también has trasladado a tu propia familia. Esos valores, ese amor por el trabajo bien hecho que has trasladado, como digo, a las nuevas generaciones, poniendo los cimientos para seguir creciendo otros 75 años más. No voy a decir que, en algún caso lo he dicho, ojalá estuviéramos aquí todos para verlo. Sé que no es posible, pero sí habrá gente que estará viendo aquí cuando se celebren los 100 y los 150 años del Grupo Correa. Y eso es, en definitiva, también los valores de la empresa familiar, de la de Burgos, de la de Castilla y León, de la de España, trabajo, sacrificio, entrega, determinación para vencer las dificultades. El compromiso con los trabajadores, pero el compromiso con el futuro. Desde la honestidad, desde la profesionalidad y también desde el rigor. Desde luego, en las últimas décadas de vuestro camino, habéis contado siempre con el apoyo de todas las Administraciones. Y, por supuesto, de la Junta de Castilla y León. Yo creo que soy, sin duda, un ejemplo de la colaboración público-privada entre las Administraciones públicas y la Junta de Castilla y León y el Grupo Correa. Y yo creo que va a seguir siendo así a lo largo de los próximos años. Yo quiero, a través de tu persona, a través del Grupo Correa, trasladar a quienes quieran apostar por Castilla y León, a quienes quieran invertir en esta tierra y, por supuesto, en Burgos, aquellos que quieran crecer, innovar, instalarse en Castilla y León, generar modernidad, riqueza, puestos de trabajo, empleo, que siempre vais a tener a vuestro lado a la Junta de Castilla y León y, humildemente, a este presidente. Porque tenemos todos el mismo objetivo, que Castilla y León siga siendo un foco principal de inversiones, de empresas y todos vamos a poner lo que está en nuestras manos para poder exprimir el máximo potencial que tiene la provincia de Burgos y que tiene la comunidad autónoma de Castilla y León. Suelo industrial, se ha hablado, financiación, ayudas directas, también el apoyo por la internacionalización. Fijaros, tenemos un objetivo en esta tierra, en Castilla y León, llegar a 8.000 empresas exportadoras en Castilla y León. 8.000, que se dice pronto. Modernizar el tejido industrial y apostar también por la conectividad y la digitalización de 15.000 empresas, pymes o autónomos de nuestra comunidad autónoma. Y también apostar por favorecer el equilibrio, la cohesión territorial de nuestra comunidad, de todas las provincias de Castilla y León, con planes industriales prioritarios. Y cojo el guante que me ha lanzado el alcalde con el Parque Tecnológico de Burgos. Yo creo que hay que esperar, porque esta obra lleva muchas circunstancias. Se ha licitado recientemente. Queremos que esto sea un compromiso, pero lo que queremos es que sea una realidad lo antes posible. Queremos también apostar por otros proyectos que permitan, como digo, mantener ese equilibrio territorial en la provincia de Burgos, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Y también es verdad, hay que hablar de los momentos especiales de dificultad. Yo creo que lo comentábamos en Petit Comité, Carmen y yo, la situación complicada que está viviendo nuestro país, todo el mundo en general, con dificultades de precios de energía especialmente altos, con desabastecimiento de componentes y materias primas, con una inflacción que hacía décadas que no recordábamos. Pues bien, desde la Junta de Castilla y León, el nuevo Gobierno, la primera medida para poner en valor la importancia que damos a la economía, pusimos una batería de medidas por un importe de casi 500 millones de euros, 470 millones de euros para ayudar a empresas, a familias, a personas, bajando impuestos que permitan que favorezcan la recuperación económica. Entiendo que esta bajada de impuestos tiene que ir acompañada de bajadas de otros impuestos, lo hemos pedido, no es el momento para hablar de eso, pero sí decir que creo que la bajada de impuestos permite la recuperación económica y en Castilla y León nos hemos puesto como objetivo para esta legislatura que tengamos los impuestos más bajos de nuestra historia. Ese es el mejor remedio ante la crisis económica y la política fiscal que vamos a desarrollar en el Gobierno de Castilla y León, que es desde luego el mejor remedio frente a la inacción. Yo creo que no voy a hablar de los datos de empleo porque los conocéis, pero sí decir que destaca de manera importante los datos de la provincia de Burgos, donde ha bajado casi un 28% con respecto al paro, con respecto al año pasado. Creo que son medidas importantes. Y quiero recordar en esta ocasión que se me brinda que el Gobierno de Castilla y León es un Gobierno eficaz, que ejecutamos, que gestionamos bien los presupuestos, los recursos que nos facilitan los contribuyentes de Castilla y León. Ejecutamos el 96% del gasto presupuestado. Somos una de las comunidades autónomas que mejor gestionamos los fondos europeos. Son algunos pequeños datos y que, desde luego, de cara a esos fondos de nueva generación, vamos a seguir siendo una de las comunidades autónomas que mejor gestionamos. Voy concluyendo. Son muchos los retos que tenemos la iniciativa privada, el Grupo Correa, las administraciones públicas, la sociedad en su conjunto. Y yo quiero que tengáis claro el sector empresarial, el Grupo Correa, todos los empresarios que aquí hay, representantes, el presidente de la Cámara, el presidente de la FAES. Bueno, decir que la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León, va a estar a vuestro lado, que estamos preparados para actuar con eficacia y que en estos momentos de dificultad, en España, en Castilla y León y en Burgos, vamos a seguir contando con magníficos empresarios como José Ignacio, como el Grupo Correa. Y en esa colaboración público-privada, que vamos a estar siempre codo con codo, Gobierno de Castilla y León y el sector empresarial de Burgos y de toda la comunidad, sin duda va a ser un éxito para nuestra tierra. Yo quiero que mis últimas palabras sean de enhorabuena por estos 75 años al Grupo Correa, 75 años de dificultades, pero también, sobre todo, de éxitos. Y, desde luego, estos 75 años representan, por supuesto, lo mucho y bueno que es Burgos, lo mucho y bueno que es Castilla y León. Esa ilusión, ese futuro del que hablabais en vuestras palabras, es lo que representamos hoy, ahora más que nunca. Muchísimas gracias. 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 Gracias.